Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Pues ¿qué rompimos? Hasta los taquitos están más caros debido a la inflación. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Si eres de esos godines o estudiambres que ama con todo su ser salir a comer a la calle con sus cuates, déjame decirte que es posible que la próxima vez que lo hagas te sorprendas cuando llegue la cuenta. Pues según el Inegi, antojitos como la barbacoa, birria, taquitos y hasta las pizzas registran una inflación del 10.7%. De acuerdo con la dependencia, el precio de ingredientes como tortillas, limones, carne de pollo, cerdo y res, entre otros, siguen aumentando de precio debido a crisis de producción derivada de la guerra en Ucrania, las sequías y las pocas cosechas que hay en gran parte del mundo y el retraso de muchas cadenas de suministros. Lo peor del caso es que según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, las medidas del gobierno de AMLO para hacerle frente a la inflación prácticamente no han servido de nada. Y aunque algunos negocios se han intentado apretar el cinturón para ofrecer productos no muy caros, han tenido que adaptarse a la crisis. Sí, la inflación sigue poniéndose bastante canija y parece que no se detendrá, pegándonos en donde más nos duele, la comida y los productos que compramos en el mercado o en el súper. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, este problema afectará principalmente los bolsillos de las familias mexicanas con menos recursos, pero aún así, nadie la libra por completo. En la casa hay frijoles, mejor nos quedamos, ¿no? Gracias por escucharnos, si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Este fin de semana, la Ciudad de México estuvo de fiesta, pues el metro cumplió 53 años de servicio. Y para festejar este aniversario, la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, dio buenas noticias sobre el avance del proyecto de modernización de la línea 1. Según la mandataria, la obra que arrancó en julio pasado va en tiempo y forma y ya registra un 15% de avance. Ya retiraron vías viejas para poner nuevas, se están mejorando los túneles y están dejando las estaciones rechinando de limpias, para que los chilangos tengan prácticamente una nueva línea 1 del metro. Pero eso no es todo, y es que el gobierno capitalino ya se está frotando las manos con la llegada de los nuevos trenes en los próximos días, desde la ciudad de Shushou en China y para todos los curiosos que quieren conocer la nueva limoncina naranja, Claudia Schenbaum dijo que lo exhibirán en algunos puntos de la CDMX para que puedan apreciarlo antes que nadie. Te recordamos que la primera etapa de la renovación de la línea 1 del metro va desde Patitlán hasta Salto del Agua y su reapertura será en marzo del próximo año, mientras que la segunda fase irá de Pino Suárez hasta Observatorio y terminará en agosto del 2023. Así que no lo olvides y toma tus precauciones. En otras noticias, la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra tres personas por su presunta responsabilidad en el derrumbe de la mina El Pinabete en Coahuila, donde 10 trabajadores siguen atrapados desde el pasado 3 de agosto. Se le señala por el probable delito de explotación ilícita de un bien de la nación. En noticias internacionales, la empresa Gazprom de Rusia detuvo la exportación de gas natural al resto de Europa debido a que cerraron el gasoducto Nord Stream 1 para darle mantenimiento. La compañía no dio un estimado de cuándo van a reanudar las exportaciones, mientras el continente enfrenta una grave escasez. Y en los espectáculos, la actriz Jane Fonda reveló a través de sus redes sociales que tiene cáncer y que ya está recibiendo quimioterapia. La dos veces ganadora del Oscar aseguró que se siente bien y que su enfermedad y tratamiento no le impedirá continuar con su trabajo como activista en contra del cambio climático. El dato que cambiará tu día ¡Ya chupofaros! Sin duda esta expresión mexicana es una de las más comunes para referirse a las personas que han muerto o algo que de plano no salió como queríamos. Pero, ¿sabes cuál es el origen de esta frase? En la época de la revolución, los condenados a muerte tenían derecho a un último deseo antes de ser fusilados, por lo que la mayoría de ellos pedía fumar un cigarro, ya sabes, por eso de los nervios. Pero, como estaban amarrados de las manos, solo podían chuparlo hasta que se lo acabaran por completo. Como la marca de cigarrillos más popular en esa época eran los famosos faros, rápidamente fueron asociados con la muerte y así nació la expresión. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!